Este libro es valiosísimo. Fue escrito en el 2016. Este es el autor, economista. Este soy yo, para el que no me conoce, hace años que estoy, 26 años que estoy en la parte de negociación. Estudié en la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina. Después me fui a la Manchester Metropolitan University, en Inglaterra. Y de ahí me fui a la Universidad de Harvard, donde tuve la posibilidad de conocerlo a Deep Maltrow. Me dedico a la parte de negociación, aquí en Estados Unidos. Trabajo continuamente en todas partes de los Estados Unidos y Latinoamérica. Uno de los grandes puntos, el poder de lengua en una negociación. Cuando van a la negociación, ustedes se dan cuenta, presten atención en cómo están enmarcando el tema. Yo creo que muy poca gente se da cuenta de eso. En mi libro, hay una parte en mi libro donde yo hago la propuesta. En la propuesta es donde yo trabajo este secreto de enmarcar. La persona que enmarca bien es la persona que va a tener mayores posibilidades de tener una buena respuesta. La forma de empaquetar, la forma de mostrar las cosas, tiene muchísima importancia en negociación. Hay un ejemplo que yo siempre digo, que lo dijo George Bush. Cuando George Bush fue a las Naciones Unidas, tenemos que ir a luchar por la paz del mundo. Eso fue, él lo enmarca de esa forma. Enmarca tenemos que luchar por la paz del mundo. Pero ustedes imagínense, si él va y dice, vamos a ir a matar a todos los terroristas. ¿Qué reacciones ha tenido? ¿Se dan cuenta la importancia que tiene de que trabajemos adecuadamente? De que tenemos que definir bien el tema. Nosotros tenemos que ver bien el tema. Pero un tema que apasione, que atraiga a la contraparte. La persona que lo prepara al tema, lo hace más o menos atractivo. Hay algo que les quiero compartir. El guía. ¿Quién es el guía? Nosotros somos el guía. Nosotros somos los líderes en toda negociación. Entonces, acá lo pongo en la página 114. Nosotros tenemos que determinar. Tenemos que buscar. Tenemos que comunicarnos con el guía. Y en ese momento de comunicación, esta es una herramienta fundamental. Porque estoy comunicando, estoy viendo lo que él también quiere. Yo tengo que trabajar desde ese enfoque. Y ese pensamiento que nosotros utilicemos, cómo nosotros vamos a influir ese marco, está influenciando a la gente. Déjenme que les dé un ejemplo fútbol americano que se encontró en un momento de crisis, en el 2011. Fíjense qué interesante fue esto. ¿Por qué? Porque los jugadores decían, no, nosotros nos tienen que pagar el 50-50. Tenemos que obtener el 50-50 porque nosotros sacrificamos nuestros cuerpos. Sacrificamos, estamos continuamente en riesgo. Y los franquiciados, los dueños de los equipos decían, no, pará, tenemos que hacer 50-50, pero hay que sacar antes, hay que sacar 2.000 millones de dólares, que es el costo de toda la infraestructura. Y después de ahí sí, hacemos 50-50. No, no, no. Y ellos decían, no, no. Porque los derechos televisivos, la gente no ve televisión para ver tu estadio. La gente ve televisión justamente para vernos a nosotros. Entonces, ahí empieza todo este dilema. Que es interesante que lo veamos, que lo escuchemos y que digamos, miramos, che. Miramos la discusión a dónde se arma. Entonces, cómo resolver esto, cómo podemos resolver este tipo de problemas, este tipo de conflictos, que parecen simples, pero siempre tenemos estos conflictos. No se olviden, en todo conflicto vamos a tener un marco, vamos a tener, no es cierto, vamos a tener un proceso. Y vamos a tener, cómo vamos a descubrir lo que está pensando la contraparte, vamos a tener empatía. Esto es lo máximo que podemos extraer de este libro y quiero que ustedes lo vean y que lo comparten. Entonces, ¿cómo lo solucionaron esto? Esto se empezó a poner muy mal porque no se llegaba a un acuerdo. Hasta que los abogados de los equipos dijeron, bueno, pará, vos me estás hablando de que vos querés los derechos televisivos, que sea 50-50. Bárbaro, dice, te doy los derechos televisivos 50-50. Entonces, lo que ellos hicieron es dividir, dividir los ingresos en tres. Uno eran los derechos televisivos, ¿no es cierto? Que eso es lo que ellos querían. El otro eran los ingresos por el estadio, ¿no es cierto? Y el otro, obviamente, ¿no es cierto? El estadio, la post-temporada. Y el otro, la parte de las propiedades y todo eso. Entonces, dividieron las ventas, ¿no es cierto? En el estadio, entonces dividieron en tres. Dividieron en tres eso, los ingresos. De forma tal que a los jugadores, le pudieron dar a los jugadores lo que ellos querían. Ellos querían todos los derechos televisivos sean 50-50. De esa forma, le están dando a ellos, a los jugadores, esa posibilidad de que los derechos televisivos sean 50-50. Por otro lado, toman los ingresos de los tickets y por otro lado, toman los ingresos de la infraestructura. Entonces, dividen en tres, en tres baldes. Ponen tres baldes, hacen así. Entonces, ¿qué pasa? Los jugadores contentos, ¿qué dicen? Los derechos televisivos, que una gran parte, obtienen el 50-50. Y se saca esos 2.000, 2 billones de dólares, 2.000 millones de dólares. Se sacan de los estadios. Esos costos se sacan de los estadios. Que ahí, los dueños se quedaron con el 58% para cubrir más parte de esos estadios. Por eso, ustedes ven cómo lo enmarcaron el problema. Cómo uno enmarca el problema. Muchas veces, genera una solución al problema. Por ahí, y en esto es importantísimo. Les pido que presten atención. Que siempre que enmarquen un problema, no enmarquen únicamente un solo problema. Por lo general, ustedes van a ver hoy, van a ver que mucha gente va a hacer preguntas. Y la principal pregunta es, ¿cómo puedo negociar el precio? Este no quiere negociar el precio, el precio, el precio. Y estamos focalizados en negociar precio, precio, precio. No nos damos cuenta que nosotros estamos generando que haya fricción, que haya un ganar-perder. Porque si yo negocio únicamente el precio, es muy difícil generar sinergia. Es casi imposible generar cualquier otra cosa. Entonces, como punto principal, y esto para toda nuestra gente del VIP, para la gente del VIP le hemos pasado un documento muy valiosísimo. Es siempre, recordemos siempre, gente, que tenemos que poner más elemento en toda negociación. Tenemos que poner más elemento. Si nosotros utilizamos únicamente precio, nosotros estamos empujando a que la negociación sea un ganar-perder. Entonces, la gente me dice, bueno, pero a esta persona, a esta gente no le interesa el ganar-ganar. ¿Y qué has hecho vos? Te pregunto. Porque el mejor negocio en que todos nosotros estamos es el negocio de cambiar nosotros. No estemos en el negocio de cambiar al otro. Es un negocio que nos da utilidad. El negocio que da utilidad es cuando nosotros cambiamos, cuando nosotros nos damos cuenta que si nosotros tomamos una reacción, anotamos otros elementos, vamos a saber. La gente del VIP lo sabe muy bien. El precio no es lo único. Y si es lo único, es porque no enmarcaste bien la negociación. Te falta más trabajo. Te falta preparación. Tenés que bajar esta hoja y tenés que usarla. Y la negociación requiere preparación. Entonces, hay que prepararse para lograr eso. Entonces, voy a tener precio. Voy a tener condiciones de pago. Voy a tener condiciones de entrega. Voy a tener color. Siempre voy y busco otros elementos. Porque eso genera sinergia, gente. Si no, no puedo. Y ustedes van a ver cómo vamos a charlar acá sobre el proceso. Seguir un proceso te ayuda a tener más confianza en la negociación. Te ayuda a entender. Por ahí, cuando nos caemos, cuando nos golpean, cuando las emociones pegan fuerte. Si te seguís un proceso, vas a poder seguir adelante. Si no, estás en problema. Entonces, ustedes ven cómo encuadrar. Acuérdense, cómo encuadrar el problema nos ayuda mucho. El lunes estuvimos con la gente del VIP. Insisto, la gente del VIP. Acuérdense de estos puntos importantes. Les dije que vamos a discutir eso hoy. Porque el negociador que se da cuenta y que descubre este pequeño secreto. Es el que realmente empieza a tomar mejor vuelo. Entonces, por las dudas. El que le interese el VIP. Por favor, ahí está el link. ¿Y qué es lo que hacemos en el VIP? Porque nos reunimos después de esta charla. Nos vamos a reunir media hora. Pero nos reunimos durante la semana. Les vamos dando. Tenemos un intercambio de ideas. No sé si tú pensas. Pero no solo mías. Hay gente brillante. Acá está Lili. Está Adrián. Hay gente brillante. Está Jesús. Hay gente brillante. Que contribuye a esto. Networking a nivel mundial. Tenemos resúmenes. Les vamos dando los resúmenes. Como sea, esto se está haciendo un resumen. Entonces, si sos el VIP, no te hace falta tomar nota. Porque se está haciendo un resumen de esto. Y lo vas a tener. Lo vas a tener. Vas a poder leerlo. Vas a poder tener. Pues yo creo que no solo es importante cubrir información. Pero más que todo, lo importante es poder digerirla. Poder tenerla. Y poder trabajar los fines de semana. Se trabaja en eso. Y bueno. Acá está el link. Si ustedes se suscriben. Y son aceptados. Porque hay todo un proceso. Cuando ustedes se suscriben. Hay un proceso. Nosotros charlamos con vos. Para ver quién sos. Porque necesitamos darle valor al grupo este. Si por algún motivo no te gusta. Has sido aceptado y no te gusta. Yo totalmente te devuelvo. No solo 9 dólares. Te devuelvo 10 dólares. O sea que. No nos ha pasado. Pero bueno. Ahí sé la confianza que tenemos. De eso. Y bueno. Seguimos trabajando. Para eso. Como ser. No sé. Pero. Este último trabajo que hicimos. Los puntos importantes. Fimimos 15 puntos creo. Son 15 puntos fuertísimos. Que te ayudan a cómo negociar mejor. Y cómo ser un mejor líder. Entonces. El punto número uno. Que acabamos de ver. ¿No es cierto? Es como en marco. Vayamos a ver ahora. Veamos esta parte. La parte del proceso. ¿No es cierto? Este proceso. Que todo negociador. Necesita llevar adelante. ¿Cómo usamos este proceso? El proceso es. Por ejemplo. La agenda. Los temas. ¿Quiénes van a estar? Ustedes han pensado. Ustedes. Se adelantan. ¿Es cierto? Y tratan de decir. Che. Pará. En el proceso. Estas personas van a estar. Yo quiero que esté el abogado. No quiero que esté el abogado. Quiero que esté. Mi contador. No quiero. Quiero que estemos en mi casa. En mi oficina. En mi. No es cierto. En mi ciudad. En mi país. Todos esos elementos. Son elementos. Importantísimo. Que hay gente que no se da cuenta. Que hay que negociarlos. Hay veces que es más importante. Negociar. Supongo que yo estoy negociando con Juan Carlos Ochoa. Y no llegamos a un acuerdo. ¿Cómo lo vamos a? A dividir esa disputa. O yo estoy con Tommy. O yo estoy con Darwin. ¿No es cierto? O estoy con Luis Moreno. Y cómo dividimos. O cómo llegamos a un acuerdo. Si no entendemos. Todos son puntos que muchas veces nos ayudan a discutir el proceso de antemano. Cuando tenemos tres personas. O tenemos cuatro personas. O seis personas. Y decimos. Bueno. Tres y tres. ¿Cómo vamos a discutir? ¿Cómo vamos a resolver esos temas? Entonces. Muchas veces. Anticiparme el proceso. Y hay más detalles. Que lo vamos a poner en el resumen. Vamos a poner más detalles. De qué es lo que puede llegar a ser ético. Por lo que puede llegar a ser. No es cierto. Algo que nos motiva. O si no. Para que no haya. Para que no haya mala intención. Todo eso. Es. La definición del proceso. Y muchas veces. Hay gente que no se da cuenta. Que el proceso. Es mucho más fuerte. La negociación. De cómo va a ser ese proceso. Tiene más fuerza. Que la negociación en sí. De la negociación real. De la sustancia. ¿Por qué? Porque. Cuando uno tiene un buen proceso. Gente. Uno llega a un buen término. El buen proceso. Uno tiene que confiar. Confía en el proceso. Y vayan claros con sus objetivos. ¿No es cierto? Y. Y planifiquen. Cómo van a presentar los datos. Es. Para muchos de ustedes. Saben perfectamente. Que es la empática. Historia persuasiva. Ahora lo pueden obtener. A mi libro. Nunca temas negociar. Está en Amazon. El audio. El audio libro. Estamos muy orgullosos. Muy contentos. Se les recomiendo. Está. Está el link ahí. Lo. Este. Lo. Lo tienen. Pero bueno. ¿Cuáles son las amenazas. Al proceso? ¿Y por qué? Tenemos que ver. Esto. Este tema. De las amenazas. Al proceso. ¿Por qué? Tenemos que tener cuidado. ¿No es cierto? Porque hay gente. ¿No es cierto? Que. Se ve muy impulsiva. ¿No es cierto? Hacia adelante. Pero. Hay gente que. Y yo no sé si les pasa a ustedes. Me van a decir que no. Pero hay gente que tiene. Que ve todo muy a corto plazo. Y eso es una amenaza. Hay gente que. En corto plazo. Estamos hablando de. De una hora. ¿No? O sea. Que. Quieren una hora. Y hay veces que. Una buena negociación. Requiere más. Requiere varias horas. De encuentro. Si estás buscando algo. Para generar sinergia. Generar sinergia. En algo que va a ganar la pena. Si no. Replanteate. ¿Por qué estás negociando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Tenemos que replantearnos eso. Es. Es. Muy importante siempre. Tratar de trabajar. A largo plazo. Y tratar de. Tener objetivos ambiciosos. Lo hablamos con el VIP. ¿Cierto? La importancia. De establecer. De tener esos objetivos. Este. Ambiciosos. Eh. Excesivo énfasis en el consenso. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces. No damos cuenta. Pero muchas veces. Ustedes me creerían. Si yo les digo que. Cuando estés negociando con tu mujer. O con tu marido. Probablemente. Haya demasiado consenso. Probablemente. No quieras discutir. Los temas. ¿Por qué? Porque tenés miedo de dañar la relación. Entonces. Cuando tenemos ese problema. De que yo no quiero dañar la relación. O no sé cómo dañar la relación. Porque. En mi libro. Nunca temas negociar. Te muestro. Estrategias tácticas. Para poder discutir eso. Con personas queridas. Con personas. Llegadas. Cuando nosotros tenemos ese problema. Lo que estamos haciendo. Le. Estamos poniendo demasiado énfasis. A la relación. Y no nos estamos dando cuenta. Que a veces. Es bueno. Discutir. Ah bueno. Es bueno. Ese conflicto. Con un nivel de madurez. Es bueno discutirlo. Es bueno saber decir. A ver. ¿Cómo es? Este. ¿Cómo es el tema? Es bueno saber decir que. Yo estoy opinando. No para. No para darle a Estela. O no para darle a Jesús. O no para darle a Víctor. Una sorpresa. Si estoy opinando para decirle algo a él. ¿No? Y muchas veces. Lo llamo. Les pregunto. En la empresa. O estás trabajando. ¿No te sentís que por ahí. Hay gente que si. Que si vos hablas. Enseguida. Enseguida te cargan con que. Oh no. Como que. Lo toman a personal. Entonces. Una de las mejores formas de solucionar esto es. Trabajen en el proceso. Expliquen. Mirá. Este. En este proceso. Durante este proceso. A lo mejor hay cosas. Que yo digo. Que bueno. Que no estemos de acuerdo. Pero acuérdate. A lo mejor. Ni siquiera yo estoy de acuerdo. Estudios se han hecho. Ustedes se imaginan. ¿Vierto? Estudios que. Si vos tenés a una. Una pareja. Que tienen. Tienen un montón de confianza. Hay una confianza. Extraordinaria. Pero no logran. Muy buena sinergia. Porque tienen miedo. A ese consenso. Tienen miedo. A la relación. Pero por otro lado. Hay gente que no tiene tan buena relación. No tiene tanta confianza. No tienen la posibilidad. La apertura. De discutir temas. Estábamos. Estaba dando un curso. En México. Y en un momento. Hubo una. Una discusión. Entre distintos departamentos. Y fue. Fue espectacular. Como. Todos nos dimos cuenta. De que estaba la discusión. Pero la madurez. ¿Vierto? Había una persona de Colombia. La madurez. De este. De este ejecutivo. ¿No es cierto? Como él la expuso. ¿No? Y la madurez. De la madurez. De otra persona. De México. Decía. Bueno. Ahora sí. Lo tomo. Como que estamos mejorando. Porque estábamos. Haciendo una propuesta. Para otro país. ¿No es cierto? Una propuesta. Para distintos. Para distintos países. ¿No es cierto? Que estaban requiriendo. Los servicios de ellos. Y está ahí. Está en que nosotros nos demos cuenta. De que. En toda negociación. Hay dos cosas grandes. El resultado. Y la relación. Entonces. En el proceso. Hablalo con tu gente. Hablalo. Decirle. Mira. Déjame. Déjame soñar un poco. Déjame que te diga esto. No quiero que. Sientas como que estoy atacando la relación. No quiero atacar la relación. Quiero atacar el problema. Ustedes se acuerdan. En mi libro. La contraparte es el héroe. Yo soy el guía. ¿Vierto? Y él. Y quién es la persona que. Que tenemos que atacar. Es el problema. Ataquemos el problema. Veamos. Busquemos el problema. Pero lo ataquemos juntos. Como guía. Y como héroe. Los dos. Ataquemos. ¿No es cierto? Al maligno de la película. Siempre. Busquemos eso. El tercer punto. Es la transparencia. Hay veces que los procesos. No tienen transparencia. Y. Y esto. Se da. De dos formas. Gente. Y se van a reír. Pero. Demasiada transparencia. Genera problema. Poca transparencia. Genera problema. Entonces. La transparencia. Es algo que. Este. Tenemos que pensarlo. Tienen que trabajar. Tienen que ver en eso. Pero. No sean tan transparentes. Que aburran. Que den. La transparencia. Tiene que tener. Este. Tiene que tener. Una lógica. Lo más importante. Es lo que estamos negociando. Y estos son. Estos son. Amenazas del proceso. Para ponerlas en claro. Para que trabajemos. Para que las vean. ¿No es cierto? Para que los ayude a ustedes. A ver. ¿Cómo podemos mejorar? Eso lo dice Deepak. ¿Cómo podemos mejorar? En toda negociación. Muy importantísimo. Como líderes. Realmente. Les digo. Los. Los. Los felicito. Los respeto. De un aplauso. A cada uno de ustedes. Porque el hecho de que estén. El hecho de que se tomen una hora. Una hora y media. Todas las semanas. Para discutir. Para aprender. Aprender estos temas que. Digo sinceramente. Yo sabía la importancia. Hasta que leí el libro. ¿No? Y me motivó muchísimo. Escribir mi libro. Y investigar más. En la empatía. Investigar más. En el marco. ¿Cómo ponemos? Usamos el marco. Porque él habla. Que es muy importante el marco. Lo que yo traté. Y lo que yo logré. En este libro. Es. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué parte? Y cómo lo trabajamos. Y con ideas de él. ¿Cómo lo fuimos desarrollando? ¿Para qué? Para poder ponerlo en práctica. La importancia. Es. No ser un profesor. No soy profesor. No quiero ser profesor. La importancia. Es ser un practicante. La importancia. Es que podamos unir. A más gente. Que podamos generar. Mejores. Negocios. Quejemos mejores familias. Mejores comunidades. Los latinos. Los hispanos. Necesitamos aprender. A negociar mejor. Se los digo. Desde acá. Como consultor. Toda mi vida. Acá he estado. Estados Unidos. Me veo. Fantástico. Y les digo. Negociamos con todas partes del mundo. Y con los hispanos. Hace falta. Hace falta. Hace falta. ¿No es cierto? El tema del reconocimiento. Las emociones. Con los hispanos. Es importantísimo. Y cómo trabajan. Hace falta. La parte más de proceso. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo? El proceso te mantiene. Y hace falta. Manejar la ansiedad. La ansiedad de que. Si yo estoy focalizado únicamente en el resultado. ¿Qué le hago? La arruino. Porque. Focalizarme únicamente en el resultado. Lo único que me da es ansiedad. Pero si yo me focalizo en el proceso. Y trabajo en el proceso. Me ayuda a obtener mejores resultados. Hay que confiar en el proceso. Hay que seguir. ¿No es cierto? Y tenemos que. Lo mismo pasa en negociación. Si yo me preparé bien. ¿No? Si yo sé los puntos más importantes. Estudio los puntos más importantes. Estoy actualizado en esto. Porque. Ha cambiado muchísimo. Y sigue cambiando. El internet. La forma de comunicarnos. Va a seguir cambiando. ¿No es cierto? La tecnología que tenemos hoy en esto. Es fantástica. Por eso. Este. Les digo. Y al que esté interesado. Les ofrecemos acá. En el Instituto de Negociación. Les ofrecemos. A que. A que se unan con nosotros. Y que hagan el coaching. ¿No es cierto? Uno a uno. Es totalmente gratis. Es una sesión de media hora. Es en vivo. Lo hacemos a través de YouTube. La idea acá es que. Vos traigas una idea. Vos querés hablar uno a uno. Conmigo. Pero te doy ideas. Te doy. Salimos de la charla. Y te va a ayudar muchísimo. Lo hago únicamente. Los martes. Y jueves. Hay determinados horarios. No puedo. Hacerlo mucho. Pero. Totalmente gratuito. ¿Para qué? Para ayudar también a la comunidad. Porque muchos de tus problemas. También los tiene. Gente. En nuestra comunidad. Así que. Ahí está el link. Mírenlo. El link. Está acá. Entonces. Empatía. ¿Por qué es importante. La empatía? Y acá hay algo. Que. Ustedes saben. Este. El Instituto de Negociación. Es uno de los que. Más estudia. Y más trabaja. En el tema. Esto de la. De la empatía. Porque. Estoy tratando. De ver la perspectiva del otro. Y acá quiero. Desmitificar algo. Cuidado que. Empatía. No es. O no significa. Que. Que yo. Voy a. A tratar. De. De conocer. Voy a tratar. De tener simpatía. Con la contraparte. O voy a tratar. De vivir. Lo que vive. La contraparte. Empatía. Significa. Que yo quiero ver. La perspectiva. De la otra parte. Quiero analizar. Quiero trabajar. Con el otro. Quiero. Quiero trabajar. Trabajar de forma. Que yo puedo entender. Lo que está sucediendo. Con la otra parte. ¿No? Este. Entonces. Eso sí. Me va a ayudar muchísimo. A que. A que trabajemos juntos. A que veamos. Las mejores formas. De trabajar. A yo poder entender. Que. Tomen nota de esto. Yo poder entender. Que. La contraparte. Puede tener. Próximos movimientos. Este o este otro. ¿Me siguen? Yo. Estratégicamente. Quiero saber. Cuáles pueden ser los movimientos. Eso es lo que estamos buscando. Estoy buscando. Con la empatía. Estoy podiendo. Comprenderlo. No es simpatía. Simpatía es. Bueno. Hoy. Te entiendo el problema. No. Estoy tratando de comprender. Ser capaz. ¿No es cierto? De ver los motivos. De ver sus acciones. De ver cómo puede responder a eso. Eso es lo que quiero que busquen. Ustedes pueden poner en práctica. Esto. Hoy mismo. Empiecen a escuchar mejor. Utilicen. No nos confundamos uno con el otro. Fíjense. En mi libro. En la página 30. No es simpatía. Es una de las armas más poderosas. ¿No es cierto? Y mucha gente no se da cuenta de que yo tengo el arma poderosa. Y fíjense. La concesión más barata que puedo dar es escuchar. Escuchar. Estoy en eso. Estoy. Entonces. Al momento te puedo conceder. Y si yo escucho. Y empiezo a comprender. Y ahí. Darle mi tiempo. Exacto. Wilber. Excelente. Darle mi tiempo. La concesión más barata. Porque estoy ahí. Ya lo tengo destinado ese. Si bien. Nuestro tiempo es el recurso más escaso que tenemos. Pero ya lo estoy destinando. Entonces. Acuérdense. Háganlo sentir bien. La contraparte es el héroe. Escuchemos. Gracias Patricia. Escuchemos. Trabajemos con la contraparte. Para que se sienta cómodo. Que se sienta a gusto. Si yo genero eso. Si yo hago que mi contraparte. Se sienta a gusto. Vas a obtener mejores y mejores resultados. Está en nosotros. En lograr esa diferencia. ¿No? Tenemos. Tenemos que. No es cierto. Nos abrimos. Fíjense. Todos nos abrimos a comprender. Cuando nos sentimos. Comprendidos. En una de las frases. En mi libro. En mi libro. Hay un capítulo entero. Y un capítulo entero. Con todas las frases. Déjenme que les diga. Cuántas frases hemos puesto. 50 frases. Está en la parte de atrás. Y están. Distribuidas durante todo el libro. Yo digo porque. Varias personas. Me dicen. Oh. Me encanta esta parte. Me encanta esta parte del libro. Este. El objetivo. Estas frases. Son frases que yo. He estado escribiendo. Y hoy en día. Hoy en día. Leo un libro. Ustedes me ven. Lo anoto. Lo marco todo. Lo leo. Y anoto. Y son frases. Que quiero transmitir. Te quiero. Son frases. Fuertísimas. Comprender. Para ser comprendido. Son frases. Fuertísimas. Y te van a ayudar. Como líder. Te van a ayudar. Como una persona. Que quiere hacer el bien. Que quiere mejorar. Porque. Gente. No se olviden. Y vamos a ser sinceros. Acá. Estamos uno a uno. No se olviden. Que es mentira. Que el otro va a querer. El ganar. Ganar. El ganar. Ganar. No es responsabilidad del otro. Es responsabilidad tuya. De cada uno de ustedes. De Jesús. De Juan Lozada. De Víctor. De cada uno de ustedes. La responsabilidad. Es el ganar. Ganar. El ganar. Ganar. No es responsabilidad. Del otro. Está en nosotros. Cada día más. Porque hay gente que no. Que no es inteligente como ustedes. De dedicarle tiempo. A aprender. A repasar. A ver. A escuchar. A entender. Todos estos. Estos conceptos. Por eso lo felicito. Realmente lo felicito. Les recomiendo. En mi libro está. Bueno. Entonces. ¿Cuáles son las barreras? ¿No es cierto? Que nos habla este libro. ¿Cuáles son las barreras? Que nos frustran. Nos frustran. Estas barreras son. La parte psicológica. Los prejuicios. Las sospechas. Que el otro trae a la mesa. Que esto. Que el otro. Son un problema muchas veces. Tenemos que tratar de eliminar esa parte. ¿No? Los prejuicios. Muchas veces. Muchas veces asumimos demasiado gente. Tratemos de no asumir tanto. Otra. La parte. Las barreras estructurales. Cómo ser. Los límites de tiempo. Los límites. Falta de información. Falta de eso. Hoy en día. Gracias a Dios. ¿No es cierto? Una de las cosas buenas de la pandemia. Es que cada vez negociamos mejor. En internet. ¿O no? Las estructuras esas que teníamos antes. Que eran muy pesadas. Acuérdense de este libro del 2016. Si están cayendo eso. Es fantástico. Pero hace falta ser más inteligente. En cómo cuidamos el proceso. Cómo hacemos sentir bien a la gente. ¿No? Las barreras tácticas. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué se refiere? Las maniobras. Las opciones en la negociación. Insistir públicamente. En posiciones que no son aceptadas por otra gente. Es una táctica errónea. Entonces. Habla. Nos habla. El libro de todas estas. Que son. Son todas cosas que nos frustran. La parte. La barrera psicológica. Las estructuras. Y esas tácticas. ¿No es cierto? Que nos van frustrando. Entonces. Acordémonos. Pensemos en cómo nosotros podemos sobrepasar. Y ya se le estoy diciendo la respuesta. Escuchemos mejor. Trabajemos mejor con la empatía. Trabajemos mejor con el proceso. Antes de darte una noticia mala. Explícame. Mirá. Esto va a ser así. 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 Por esto. Ayúdame a entender. Ayúdame a que si tenemos confianza. No tengamos que sacrificar. La sinergia que podemos lograr. Juntos. Que podamos discutir cosas. Pero dícimelo antes. No lo discutamos que después no me di cuenta. Que lo que estás haciendo es desafiar eso. No por desafiar la relación nuestra. Sino. O la confianza. Sino por desafiar el acuerdo. Y después. Trilateralmente. Piensen trilateralmente. ¿A qué habla? ¿Qué es lo que habla? Es interesantísimo. ¿Cómo lo pone? Es que pensemos. ¿No es cierto? En que siempre hay alguien a quien estamos afectando. Si yo estoy negociando con Nelson. Estoy negociando con Pablo. O con Patricia. Y siempre hay alguien más. Que está siendo afectada. O afectado. Entonces. Pensemos cómo esa. Esa tercera persona. Esa cuarta persona. Cómo esas otras personas. También están siendo afectadas. Y ahora. Por último. A qué les doy. Los cuatro criterios. Los intereses. Las restricciones. Dice que hay que estudiar. Alternativas. Y las perspectivas. Entonces. Vean esos intereses. ¿Cómo vamos a beneficiar? Objetivos y prioridades. Restricciones. ¿Dónde? ¿Dónde están las partes? ¿En qué somos flexibles? ¿Qué condiciones? ¿No es cierto? Las alternativas. Ideas de valor. En tu propuesta. Alternativas. Eso es muy importante. Averiguar de la otra parte. Averigüen. Fíjense. Las perspectivas. ¿Cuáles son sus actitudes? Hace el trato. ¿Cómo le sirve a sus metas? Pero si le sirve a sus metas. ¿Cómo estoy satisfaciendo el dolor? El problema que esta persona tiene. O que este equipo de negociación tiene. Esta empresa tiene. Y como siempre. Prepárense. Bajen la hoja. Esta de preparación. Acuérdense. La posibilidad de obtener. ¿No es cierto? Confianza y seguridad. Se da. Justamente. Por esto. Por la preparación que ustedes tengan. Mientras mejor preparación tengan. Mejores momentos van a tener el 85%. Yo tengo más posibilidades de éxito. Si están preparados. Acuérdense. Bajen la hoja. Es muy simple. Para los que están interesados en el VIP. Intercambio de ideas. Networking a nivel mundial. Los resúmenes. La comunidad activa que tenemos. Todo eso. Únicamente. Por 9 dólares al mes. Hay un montón de gente nueva. Hay gente que. Que viene. Que por cuestiones de trabajo. No puede venir siempre. Pero han venido antes. Así que bueno. Un fuerte abrazo a todos. Veamos un poco. Lo que hemos estado discutiendo. Lo que. Lo que. Lo que escuché. Lo que capté. Para que ustedes vean. Que lo más rico. Es lo que ustedes. Aprendieron. En el grupo. Y como ustedes lo compartieron. Acuérdense. No se van a olvidar. De eso. Lo. 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 Lo van a tener. Internalizado. La relación. ¿No es cierto? Ver. Y no. Ponerme mal. Una persona decía. Estoy aprendiendo. Acá. Cuando yo estoy negociando. Soy una persona. Que a mí me gusta. Que todos. Hagan lo que yo quiero. Pero estoy aprendiendo. Que no. Eso. Eso no es lo más importante. Tengo que aprender. A sacrificar. Y bueno. Si no hacen lo que yo quiero. ¿Y por qué? Seguir trabajando en eso. Qué. Qué importante. Qué madurez. De esa persona. Para decir eso. ¿No? Porque muchas veces. Este. Hemos cometido. Y seguimos cometiendo. El error. De que todos tienen que hacer. Lo que nosotros creemos. El estándar. Eso. Tener la madurez. Tener la madurez. ¿No? Estaba trabajando con una. Otra empresa. Le están delegando mucho más. Y tener la madurez. De retraerse. Ver al CEO. Retraerse. Y dejarlos hablar. Ver a la persona que. ¡Wow! Voy a decir. ¡Wow! Espectacular. Otra persona decía. Los tres puntos. Los tres puntos. El marco. ¿No es cierto? Acuérdense. El marco. La empatía. Y el proceso. Decía. Yo creo que lo más que aprendí. Lo más importante. Es para estos tres puntos. Yo tengo que escuchar bien. Fantástico. Tenemos que escuchar bien. Esa. Y es algo que. Empezamos a trabajar. Lo podemos darnos. Nos empezamos a dar cuenta. Mucha gente nos lo dice. Mucha gente nos ha insistido. Todas nuestras carreras. Son todos profesionales acá. Son todos exitosos. Y todo el mundo dice. No. Tienes que escuchar. Pero el tema es cómo. El tema es cómo. Por eso mismo. Que estamos trabajando acá. Por eso. Hacemos la empática. Historia persuasiva. Por eso. Yo les enseño. A que vean. Pero para mí también. Me dijeron muchas veces. Todos estos libros. Hablan de. Oh. Tienes que escuchar. Pero ¿y cómo? Porque cuando estoy ahí. En esa escucha activa. Cuando estoy. En los golpes. Me olvido. Pero. Mi subconsciente. Sabe que. Estratégicamente. Tengo que escuchar. Para ser escuchado. Entonces ahí aprendí a escuchar mejor. Nunca se olviden. Escuchen para ser escuchado. No se olviden. Excelente. Escuchar. Y empatía. Otra persona nos decía. El ganar. Ganar. Es responsabilidad nuestra. Fantástico. Gente. La gente que aprende. La gente que estudia. La gente que le interesa negociación. Es porque tiene. Algo más. Algo más. Que manager. De management. De gerente. Algo más. El manager. El gerente. Sí. Sí. Es muy importante. El manager. Necesita negociación. El gerente. Necesita. Pero leía. En la revista. De Harvard. Bean Review. ¿No es cierto? El líder. Es. Es otro. Es otro animal. Es distinto. Tiene otra responsabilidad. El líder. Sabe. Que la responsabilidad. Es de él. Y lo felicito. Por eso. En serio. Lo felicito. Bárbaro. Escuchar. Hay una persona. Dice. Escuchar. No solo. Con los oídos. Pero si no. También ver los intereses. Me encantó. Me encantó. Como lo dijo. Me encantó. Como lo expreso. Escuchar. No solo. Con los oídos. Cualquiera puede decir. Bueno. Pero. Pero. ¿Cómo va a escuchar? Yo estoy 100% de acuerdo. Porque muchos de ustedes. Me escucha a mí. Pero ve la pasión. Ve mis movimientos. Ve cómo me acerco a cámara. Ve cómo podemos. Estando a 16.000 kilómetros de distancia. Estando. En Chile. En México. En Argentina. En Bolivia. En Paraguay. En Asunción. En distintas partes del mundo. Podemos estar. El tono de voz. La forma en que me muevo. La forma en que me expreso. Todo eso. Excelente. Todos aprendemos. Los martes. Para que aprendamos. Para que veamos. Para que saquemos. Extraigamos eso. Porque eso es lo que más vamos a usar. No usamos las grandes teorías. Usamos estas pequeñas cosas. Que es más que suficiente. Es más que suficiente. Escuchar con la intención de comprender. Muy sabio. Una persona dijo. Tengo que escuchar con la intención de comprender. Y explicó más. Dice. Para no perder el tiempo. Tengo que descubrir el dolor de la contraparte. Si no estamos perdiendo el tiempo. Estoy haciendo perder el tiempo a otra persona. Qué sabio escuchar. ¿No es cierto? Para comprender. Con la intención de comprender. ¿Cuántas veces estamos escuchando únicamente? Porque es el tiempo mío de escuchar. Y no le pongo la intención de comprender. Gracias. Gracias. Otra persona dice. Buscar puntos para encontrar puntos en común. Como hay veces que la negociación cuando se agita. Cuando hay temas que ya nos estamos centralizando en algunos puntos. Demasiado. Como extraerme. Ir a comer. Ir a tomar un vino. Como decía. ¿No es cierto? Eso ayuda a que nosotros podamos reagrupar. Y podamos ver distintos puntos. Siempre hay distintos puntos. Es la misión de ustedes. De encontrar esos distintos puntos. Y de cada uno vaya valorizando esos distintos puntos. Los de VIP. Al que esté interesado. Acá está el link. Vamos a poner el link acá. Para intercambio de ideas. Vamos a hacer intercambio de ideas. Son 20 minutos más. Donde charlamos. Donde cada uno tiene responsabilidad de charlar. ¿No? Se los digo. Porque hay mucha gente que se beneficiaría muchísimo. ¿No es cierto? El networking. A nivel mundial. ¿No es cierto? Los resúmenes. Todo esto. Todos los resúmenes. Todos los trabajamos. Y te llega. ¿No es cierto? La comunidad activa que tenemos. Todo esto. Todos estos beneficios. Y más. Hay muchos más. Ustedes lo han visto. Por 9 dólares al mes. Participando. Es cuando uno más aprende. Y bueno. Desde ya gente. Les mando un fuerte abrazo. A todos. Un fuerte fuerte abrazo a todos. ¿No es cierto? Sigamos creciendo. Inviten a gente. Inviten a Ejecutivo. Gente que ustedes saben. Puede traer valor acá. Nos puede ayudar a que nuestro grupo siga creciendo. Un abrazo. Los quiero mucho. Que sigan. Continuemos. Un fuerte abrazo. Muchísimas.